¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy es sábado 14 de marzo de 2020. Son las 7 y media de la mañana. Vamos en camino a Walmart. Vamos a ver qué tan cierto es esto de que el supermercado quedó vacío por las compras de pánico. Yo estoy en este momento en Culiacán, que considero por lo poco que sé del tema, que es el lugar más seguro del mundo. Creo que el virus deja de funcionar o se muere a los 28 grados. Aquí cuando bien nos va, amanecemos a 30. Entonces, pues no creo que sea el lugar indicado para que este virus funcione o se desarrolle. Es un lugar donde no hay una gran aglomeración de personas. O sea, no hay un sistema colectivo metro como en el DF, que van 2.000 personas en un vagón. Aquí lo más extremo es un camión urbano que le caben 115, 110 personas. Y ahorita, por las precauciones que todo el mundo está tomando, no lo están usando. Están usando servicios de transporte particular como Uber, Didi, Volt. Es decir, aquí la cosa está tranquila. Uno de los primeros casos sí estuvo aquí en un hotel muy famoso. Lo que sí es un hecho es que me han mandado muchos mensajes de que, pues en Costco y en Sam's, la gente está así como si fuera el fin del mundo, comprando todo por toneladas. Y, pues quiero ver en Walmart si también es lo mismo o nada más en estas tiendas que son, no sé, como más, que te venden más por mayoreo. Y obviamente, pues voy a aprovechar para hacer mis mini compras de pánico. La verdad es que esto no resuelve gran cosa porque si compras jamón, pues el jamón no dura 15 días. Si compras pan, el pan no dura 15 días. Entonces, pues yo creo que, pues no sé qué voy a comprar. Pues latas y de esta leche en Tetra Pak, agua. No sé, no se me ocurre. Ahorita voy a ver. Vénganse, acompáñenme. Pues la neta es que todo se ve muy normal. Hay de todo. Y hay mucho. Ahí está. A ver qué falta. Alcohol, Lysol, comida de Lycat, carbón. La comida de Lycat ya está, vamos por el alcohol. Alcohol ya no hay, voy a tener que ir a buscar a una farmacia. No sé si sería la hora en la que llegué, que fue muy temprano, pero aquí todo estaba muy tranquilo y hasta el momento hay abasto de todo. Logré salir de Walmart sin ningún problema. La verdad es que aquí no hay escasez. Hay de todo mucho y bueno. Yo pude hacer todo mi carrito con algunas cosas que además ni traía en la lista. Lo único que me falta es la leche de almendras para mi café, pero puedo sobrevivir sin ella por lo menos 15 o 20 días. Amigos, lo único que les puedo pedir y decir es que hay que estar muy al pendiente de los mensajes de las autoridades, mensajes oficiales. No hay que hacer caso de redes sociales, ni mucho menos de las cadenas de WhatsApp. Muchas gracias por ver el video. Cuídense mucho, lávense las manos y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.